La Palomilla me invita a bailar Algo que emite al canal Por eso este ritmo sabroso lo puede bailar Sonando los cueros de verdad Vamos al final y al camar Ay, el tibana no sabe bailar La mexicana no sabe gozar Oye, no, ya firma Si tocan las palabras para ir a la vez No quieren bailar Sonando los cueros de verdad Vamos al chancabua La Palomilla me invita a bailar